Hola, hoy les voy a contar este libro con mis propias palabras que se llama El Increíble Niño Come Libros de Oliver Jeffers Dele me gusta Hola, hoy tengo un libro que se llama El Increíble Niño Come Libros ¿Lo vemos? El Increíble Niño Come Libros Le gustaban los libros a Enrique, pero no como a ti y a mí Para nada Por una mañana que estaba distraído jugando, que solo se comía una palabra Y luego hasta una página entera Y a él le gustaba comérselos Hasta los saltaba y caían en su boca El Increíble Niño Come Libros Le gustan los libros de todo De comida Pero sus favoritos eran los rojos Esto era lo mejor Cuando más iba comiendo, más listo se hacía Aquí el libro entra en la boca, luego el cerebro baja y va a su pancita Un día comió un libro de pez y ya sabía cómo nadaban, cómo hicían todo y hasta pudo resolver el diablo en el periódico de su papá Hasta era más listo que los profesores en la escuela Pensó que de seguir así iba a ser la persona más lista del mundo Se fue haciendo más listo Se fue haciendo más listo Uno marcaba, ¿qué le voy a poner? Otro marcaba dos en la serie Otro número mayor Y iba comiendo libros Pero de pronto se empezó a sentir algo mal Soñó que su libro se lo comía Esto era porque se sentía mal Lo metía a su boca Masticar, masticar más Masticar más, masticar Verde, más verde Muy verde Vomitar Porque decía que seis más dos es tres Y dos más seis, elefante Toda su cabeza estaba mezclada Y muchos libros tenían su panza El quería hablar pero decía F-O-U-A-V-E-B-O-B-E No podía hablar bien Se sentía mal En la clase Todos levantaban la mano Menos enrique El papá dijo Ya no más libros No los vas a poder soportar Nadie los va a poder disfrutar Además se van a acabar en la biblioteca Se sentó solo con el pez Y se puso a pensar Se sentó en la cama Y luego agarró un libro Un poco comido Pero no lo comió Lo leyó Y descubrió que le encantaba leer Y se volvió en El increíble niño Con el brócoli Aunque una vez Quería envolver un pedazo del libro Adiós Adiós Adiós